Gracias por ver el video. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, vamos! ¡Cortando la balona ahí, hombre! ¡Bien, Osito! ¡Bien! ¡Allo, eso es! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos, Chico! ¡Vamos, trae usted! ¡Vamos, Chico! ¡Gol! ¡Gol! ¡Quiralo ahí! ¡Gol! ¡Quiralo! ¡Gol! David está ahí... ¡Vamos! ¡Va! 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 ¡Ay que pena eh! ¡Vamos Marichal! ¡Ay, qué suerte! ¡Muy buena, Joel! ¡Aguanta! ¡Claro, hombre! ¡Vamos, vamos! ¡Claro! ¡Claro, cabrón! ¡Venga! ¡Claro, cabrón! ¡Claro, cabrón!